Explícame, ¿cómo hago para tocar tu manto? Explícame, ¿cómo puedo experimentar milagros? Enséñame, ¿cómo hacer realidad lo que leí? Enséñame que quiero parecerme a ti Llevo mucho tiempo luchando que nadie sabe bien lo que estoy pasando La careta de risa se rompe deprisa Los pasos del miedo siento que me trizan Te quiero que urgente para ser valiente Este miedo que yo siento siento que me arropa y arruina el presente Me he vuelto un experto fingiendo, mintiendo, diciendo que todo va bien Este abismo profundo me tiene perdido y me siento como un rehen Si tan solo pudiera escuchar tu voz yo quisiera Si tan solo pudiera ver tu rostro aunque sea un segundo Desde que ahora en tu libre yo sería Y las cadenas solo caerían Solo puedo confiar en ti Jesús Yo pongo toda fe anclada en esa cruz Enséñame, como algo para tocar tu manto Explícame, como puedo experimentar milagros Enséñame, como hacer realidad lo que leí Enséñame que quiero parecerme a ti Dígame, tómame, llévame, donde tú quieras que vaya pues ahí voy a quedarme Quiero parecerme a ti, ya no quiero más de mí, solo quiero a tu vida aferrarme Quiero dejar al hombre que no ve, el precio que pagas en esa cruz Quiero dejar las tinieblas, cortar las cadenas y correr a donde Jesús Enséñame a mirar como tú miras A pisar por donde caminas Hacer ese que no le interese, tesoro en la tierra y que mira hacia arriba Enséñame a vivir tu palabra que es tú hablando cuando yo mi boca abra Que el mundo te vea, que en ti ellos crean que tú del mar los apartas y los libras Quiero vivir atado a ti, aferrado a ti, no quiero otro lugar Sálvame, quítame toda venda, sácame de lo profundo de este mar Quiero un nuevo comienzo contigo, toma mi vida y mi corazón Tú no me condenas, me das vida nueva, gracias por tu bendición Explícame, como lo para tocar tu manto Explícame, como puedo experimentar milagros Enseñame, como hacer realidad lo que lees Enseñame que quiero parecerme a ti Aunque sé que te he fallado una y otra vez Tus promesas no varían, sigues siendo fiel Aunque sé que muchas veces yo a ti te prometí Quise ser igual a ti y no lo logré Enseñame, explícame otra vez Que en mi cabeza no me cabe y no logro entender Cómo es que me amas y me proteges Sabiendo que quizás mañana volveré a caer Volveré a caer Enseñame, enséñame otra vez Que quiero aprender de ti Explícame, como lo para tocar tu manto Explícame, como puedo experimentar milagros Enseñame, como hacer realidad lo que leí Enseñame que quiero parecerme a ti Parecerme a ti, parecerme a ti Uno dos dosoot por mi solutions Rel ruggedos y reloj Terrenos Copia Enseñame, como lo que leo Me Gracias.